Verga, a ver que me sale A ver 5 A ver 5 por partida la perra Ay, que es un marco, que es un marco, que es un marco ¡Al huevo! Cállate el puto perro, cico idiota Ay, como ven al letrado ilegal, no hombre ¿De qué hablan? A la mierda Su madre Sí, sí, sí ¿Podrías no hablarme si Barca me prendo bien cabrón? Perdón, Barca Ok, vamos a hablar de ese tema Vamos a hablar de... Últimamente, de verdad, es muy normal hacer Chupi Podemos hacerlo más especial y no sé, hacerlo una vez al mes, tal vez está bien ¿Chupi? ¿Chupi? ¿Hoy? ¿Cómo ves? Para inaugurar la nueva tradición de Chupi cada mes, hoy Chupi Ok, hablemos del tema, pero chupando Uy, qué bonito camuflaje Miren los brazos Que le bajen un poquito a los brazos Cuatro enemigos detectados, what? A la mierda Pues hay que ir a... A robar kills Digo, tonto Se me abrió la aplicación Ok, aquí hay un chingo de... Death Aquí tengo una Muertísimo, hijo de su madre La que se llevó Bueno, se murió toda la squad A la madre, aquí hay gente Ayuda Voy, 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 voy Oh, chingado a su madre ¿Era uno? ¿Era uno? O sea, sí, pero lo tiré Pero viene otro ¿Ya los veo? Uy, me disparan, me disparan, me disparan De allá enfrente, el Death De atrás de donde estabas tú No, no, aquí, aquí Ya A ver, lo voy a buscar No, no, no Aquí lo tengo Le bajó un chingo Ya lo veo, lo veo, lo veo Muerto, muerto, bueno Ok, ok, ok Queda otro, queda otro ¿Fue el Gibraltar? Sí, otro por acá y otro por acá No, esa era loba Falta Gibraltar Atrás, atrás, atrás Ah, buenísimo, muerto Ah, mira, aquí hay tienda ¡Hala, verga! Güey, checa en la tienda Hay una Hemlock dorada Si alguien la quiere ¡Hala, mierda! Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero ¿Puedo? Sí, no, nadie te la iba a quitar ¿Alguien tiene escuditos por ahí? No, no, tengo poquillos No, normal Ya te Barca, neta, el chile ¡Qué peor, hombre! Yo pedí un trago y a la botella ¡Qué peor, hombre! Me gustas mucho Barca, si algún día me declaro Eh... Abiertamente homosexual ¿Puedo declararme a ti? Sí, ¿por qué no? O sea, ¿puedo de qué? O sea, ¿intentarlo? O sea, ¿de que un día te invito de antro Te pongo pedo y así? ¿Se puede? Pues sí Sí, ahora es mi compa Ándale, ándale Pero Barca, tienes una relación Pero pues es mi compa O sea, nadie dijo que le iba a dar entrada Solamente iba a salir con él y así Exacto, exacto Claro La entrada se la voy a dar yo Ajá, pero pues si un día, no sé Estoy desprevenido y... Si un día me distraigo y me la mete Oh, sí, ahí están, allá arriba Pongo zorro Uy, verga, me vieron aquí adentro Que me a uno, que me a uno Se le va a romper el escudo Le rompí el escudo a uno Uno y ya está casi muerto Verga, me bajó ¿Qué? Ven, 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 revive, revive Si puede revivir, eh No, mames, voy, voy, voy No, no, te va a dar, te va a dar, te va a dar Cuidado Tira uno Me lo hice cagada, me lo hice cagada Dale, dale, dale Verga, verga No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado No se muere, qué verga Ok, tengo 30 packs Verga, a ver qué me sale A ver 5 A ver 5 por partida Ay, que es un marco, que es un marco, que es un marco ¡Ah, huevo! Marco de bandera Sí Lluvia de plomo, huevo A ver, a ver, a ver ¿Ahora? Ay No mames No mames, ¿qué es esto? Ok, por favor No mames, amigo 5 paquetes me quedan, barca Si no me sale 5 paquetes ¡Oh, está el que salió! Güey, me está saliendo pura basura Ok, ok No, nada mal Una, una Aspecto de 99 Güey, guau Por favor, algo que no sea Algo morado al menos Güey, se sentó puro gris Es buena, es buena Tengo un kunai, tengo un kunai Tengo un kunai, soy muy feliz Güey No mames No mames Yo también quiero el kunai ¡Otro legendario! ¡Otro legendario! ¡Meta! ¿Qué? Me está tocando puro gris y azul ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Me está tocando puro mierda No, yo no Llevo puro azul y gris Por favor ¡Hue morado, barca! ¡Hue morado, no! ¡Oh, wow! Dos paquetes más Dos paquetes más Ok, quiero comprar más cajas Voy a comprar más cajas ¿Qué? ¿Un púrpura? Me está tocando puro basura ¿Cuál, chat? ¡Oh, morado, morado! ¿A ver? Uno, dos, tres, uno, dos, tres ¡No mames! No salió el... Está buena, está buena Chato, lo que donen Me lo gastaré en esto ¿Sabes qué? EA ya no me pagues Dame packs A ver, ¿esto qué es? Y ahorita dicen ok Ok Ok, toma No se diga... ¡Oh, dorado, dorado! ¡Por favor, que sea algo bueno! ¿Qué te gusta, qué te gusta? ¡Oh, puto banner! ¡No mames! ¿Qué es esto? Está bonito, pero no Neta, por favor, moradito Tan siquiera Bueno, morado ¡Oh, no mames! ¡Está de huevos! Me tocó una skin de Revena Muy bonita Ok, por favor Ok, esto es denigrante Ok, barca Ok, ok, barca Perdón, estaba viendo... Estaba viendo mi celular, perdón Mira, mira el cuchillito Mira el cuchillito Chet, mira el cuchillito Nos estaba viendo Twitter No, en serio Estaba viendo por qué le dijiste pausa ¿Qué el pendejo? Que le vas a ver el chisme, perdón Verga, nos rastreó Hijo de puta Bajado a uno casi De este lado, de este lado Te van a rushear Ok, barca, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está No, mames No, mames No, es que eran dos De barca es mierda No, era como el hype Ok Mira, mira, mira Barca en africano significa mierda Ok Morado puta madre Por favor, otro dorado No quiero regalar subs Soy muy... Oh Ok, le salió pura mierda a barca Verga, barca Estás de la verga, hermano Pues llevo... Una dorada No, mames Sí, pero ni te tocan moradas Ya sé Qué puta perra Santa mamada Güey, es que neta Estoy ensalado Te quedan nueve Eso, eso, barca Eso, le protejan el arma Bien No, fui yo ¿Por qué compraste ese charo? ¿Por qué compraste algo, güey? No, créeme que va a funcionar así ¡Puta! No, funciona la segunda Funciona la segunda Sí, sí, sí No, esa es la segunda Después de la primera Agüevo, puta madre Chicos, a tu madre ¿Qué haces? Compré esto y no lo había puesto Por eso no funcionó ¿Dónde está aquí? Agüevo, no aquí ¿Dónde está? Ay, qué bonito Sí Me encanta Me gustó Quedan seis, güey No, mames Dime que me toca uno Oh, ok No, mames Ni vi que era Ay, huevo Ay, huevo Qué padre Deja hacerlo tan rápido Hijo de puta Tu vida No, es que es porque Tengo la capturada En dos partes a la vez La puta madre No, mames, güey Un punto dorado Marca, marca ¿Qué? Marca, si en la siguiente te sale Le lamo el testículo izquierdo Ok Mira, solo por eso va a salir Ok Ay, verga Por favor Apex, quíreme Apex No, mames Morado, no No, mames Última, última 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 No Ok, ok Falta el death Falta el death Falta el death Ah, quedan veinte Quedan veinte Pónganse verga Pónganse verga A ver, Barca ¿A dónde vas? Gracias, Juano Por esa prime Digo, sí Por esa subamigo Bienvenida Pero caigan en el portal Caigan en el portal Ey, esto está apareciendo En el video Esto está apareciendo En el video Esto está apareciendo En el video Probablemente Editor, pon esto En el video Está súper aburrido Ponlo Subtitula todo Lo que estoy diciendo Ok, me morí Ah, huevo, pendejo No dejes de subtitularme Editor, no lo hagas Güey, me tocó la arma más culera De todo el juego Parca, como no entiendes Perdón Hola, verga Ándale, ándale Así, así, así Exacto, exacto Muerto, muerto, muerto Lo juego off-stream Agarra la de Roberto Mi tarjeta tiene 20 segundos Bueno, Roberto, Roberto Mi tarjeta tiene 20 segundos Está más arriba, más arriba Creo que llego, creo que llego Corre, corre, tú puedes Tú puedes, tú puedes No mames ¿Hay bajones de FPS? No creo Llego, llevo, llevo, llevo Al huevo Están teniendo Gracias, gracias Están teniendo Ey, ey, ey Están teniendo una partida Mamastrosa Sí, amigo, sí Gracias a ver este video Resubido en YouTube Subo el en bar campañas Hijo de puta Jalo Le quité otro Están cayendo conmigo Sí, deja un portal Lo tengo aquí, lo tengo aquí Voy, voy contigo, Roberto Bajado, bajado, bajado Buenísimo Su team está aquí abajo Me bajó un chingo Ok, no he visto a nadie Verde, verde, está enlorado Está enlorado Le bajó un chingo Sí, sí, sí Para cancelar el Shuffle Nice, nice el death Ya, ya, ya ¿Tú rastreaste? ¿Tú rastreaste barca de arena? No, 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 rastrearon aquí Aquí, aquí, amigo Ah, ok No, rastrearon allá arriba Rastrearon allá arriba Sí Uy No sé qué habían sido ustedes Pero nadie tenemos Verga, verga, verga A mí también, a mí también, a mí también A la verga A la verga Te voy a dejar un portal aquí, amiga Te voy a dejar un portal aquí Ok, no No, mami No, tira, portal, tira, portal Tira, no Verga, el portal Ahí está, ya está, ya está Ya está Roberto, Roberto Pero estamos tirados Ya, ya, ya Lo tengo aquí, lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo tengo aquí No, we Fuck No, we No, mames Eres un pendejo, Roberto ¿Yo por qué, estúpido? Qué portal, todo culero No, no, no No, no